...es que verdaderamente le debo para los novios. No sé cómo fue lo que voy a decir, pero fue una realidad. En la ceremonia de la consertación episcopal, que usted parece pidió que se le diera presente a la pastoral indígena, fueron un minuto y 53 segundos. Dentro de una consertación, dos, 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 tres. Entonces, que de veras la llevemos en el corazón. Que caigamos en la cuenta de nuestras raíces indígenas, porque los europeos nos han enseñado a menospreciar indígenas. Y San Juan Diego ya está canonizado, pero el santuario de San Juan Diego, allá en el final de la vista, a dos, cuatro, de la paciencia guadalupe, sigue ruina. Entonces, hablamos de los indígenas, les damos un cierto lugar, pero no nos libra el corazón. Entonces, me dio mucho gusto que usted lo mencionara varias veces, y esas últimas palabras, hacia el final de su discurso, para indígenas, para mujeres, para jóvenes, pues ojalá que de adeveras la llevemos en el corazón, y que no sea nada más el público.